saludos saludos para digamer show cr saludos 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 para mirar donde están saludos para marlon ramos también que por ahí está conectado saludos para la gente que va llegando o sale aquí el pase allí o de una vez mientras que acomodamos todo por acá para que fluya bien y bonito este live aproximadamente una hora eso es lo que esperamos que dure una hora aproximadamente pero sí para aprender y hablar de este mundo bonito y pues es muy conocido a nivel mundial es muy conocido de hecho yo voy a mutear aquí porque ya está por acá y listo sí es un mundo bastante bastante conocido el tema de los de los cómics y demás pero quizás en costa rica no sé que no sé qué tan popular sea sé que hay mucha gente pero no sé si es a gran escala en comparación a muchos países como estados unidos y europa que creo que consumen más cómics que lo que esa parte de latinoamérica o centroamérica probablemente pero bueno de eso hablaremos después saludos para dj por y bueno yo saludos para usted bienvenido a este segmento de entre viñetas estrenamos entre viñetas e iniciamos el segmento que es para hablar de sola y únicamente cómics nada videojuegos nada película nada de series cómics y por supuesto con un conocedor como yo a toda la gente que está conectada gracias por ver esto y bueno yo saludos para usted muchas gracias saludos pues muchas igualmente saludos a todos los que nos están acompañando y los todos aquellos que nos van a escuchar y nos van a ver por diferido en las diferentes plataformas ok ok pero por ahí se le preguntó que yo en instagram se le está pegando vamos a ver vamos a ver ahí está ahí está excelente ahora sí ya ya lo hizo en todas ok la idea del día de hoy es hablar evidentemente de cómics y como ustedes ven ahí en el título de la gente que ve aquí en la interfaz que recuerden que eso yo lo grabo y lo subimos a facebook y youtube también para que se y también spotify y demás para que se para que llegue a más personas a nivel general y que todos podamos aprender de de esto hoy el tema es referente a los seis siniestros de marvel los villanos fuertes y de siempre de un héroe que bueno ahorita está en boga y creo que es el héroe más famoso no más famoso no sino más y tampoco más importante más sonado más más popular de la actualidad en temas cinematográficos y creo que también pues lleva al tema de los de los videojuegos y y demás el tema de los villanos de spider-man los seis siniestros y obviamente pues la idea es aprender yo sinceramente no sé no hace nada el que sabe que yo y yo sé que nos va a enseñar y qué le parece a ellos y si entramos en materia y son los comenta referente a los seis siniestros quiénes son de dónde vienen cuántos son y por qué solamente la agarran con spider-man ha habido tantos héroes en 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 manhattan y pues en este caso en marvel en general coméntanos un poco y empecemos con esta con esta historia de los seis siniestros bien importante bueno como decís vos verdad primeramente spider-man es el héroe que más cómics vende para la casa de marvel entonces por ente es el héroe más más popular y que mayor rentabilidad le da la casa de las ideas eso por un lado segundo los seis siniestros porque sólo la agarran contra spider-man porque son villanos de cabecera o galería villanos de spider-man como tal aunque hay que hacer la salvedad aquí que algunos de esos héroes también se van a enfrentar o se enfrentan en las colecciones por ejemplo de lo que es dar débil un misterio es muy recurrente por ejemplo a al combatir o a pelear contra contra dar débil en lo que es el la serie regular de de del hombre sin miedo eso por un lado por otro lado los seis siniestros como su nombre lo dice originalmente son seis y vamos a ver son el grupo de super villanos o uno de los grupos de super villanos más antiguos en la historia de los cómics y principalmente en lo que es marvel comics el primer grupo como tal sale en 1964 estamos hablando ya de bastante rato en específicamente en el mes de junio del 64 con el anual número uno de amazing spider-man eso quiere decir que los seis siniestros salen posterior a más o menos unos 12 números de la serie regular de amazing spider-man y son los seis héroes que más recurrentemente habían salido en esos números te pongo el ejemplo los miembros originales son el doctor octopus que va a ser el líder y el fundador del del grupo electro buitre sandman misterio y el craving el cazador craving vamos a ver sólo por ejemplo el doctor octopus ya había salido en al menos tres cómics antes de aparecer dentro del grupo de los de los de los seis siniestros la verdad es con número esa primera aparición es un único número y lo que hacen es que octopus está encerrado en la cárcel hace un plan de fuga y busca a cinco héroes más de cinco villanos más y lo que busca es vengarse por las derrotas que han tenido ellos como villanos en los diferentes números en los que participaron aquí lo primero de spider-man exactamente aquí lo primero que hace octopus es decir bueno el plan de nosotros es si casi lo hemos vencido peleando individualmente nosotros como grupo prácticamente lo vamos a a vencer el plan de acción es se rifan digamos se rifan los turnos en los cuales ellos van a pelear siendo el primer el primer villano que pelea contra el electro verdad y siendo el último convenientemente digamos por por la suerte el doctor octopus que pasa acá que acá el principal problema de hecho spider-man no dicen el número el principal problema que se ve acá es que no pelean como una unidad o un grupo como tal sino que ellos pelean individualmente y vamos a ver ellos se toman como mucha importancia o creen que si ellos los vencen van a ser van a ser mejor villano que el resto de los villanos que componen el grupo entonces prácticamente los intereses individuales premian o priorizan sobre el objetivo grupal que es vencer a spider-man spider-man lo dice que es por esta razón que él puede vencer a cada uno de los villanos en cada uno de los turnos que le corresponde y por eso es que no tuvieron éxito tanto es así que los seis villanos al final quedan encerrados en la cárcel aquí es importante por ejemplo que ya nos empiezan a mencionar el interés vamos a ver el interés que tiene tía may sobre el doctor octavio doctor octopus que al final eso va evolucionando a nivel de la de la serie de la serie regular de spider-man hasta llegar a ser un interés romántico y ser marido y mujer de hecho me llamó la atención muchas cosas este está listo para las preguntas no me llamó la atención muchas cosas pero primeramente para empezar que no me se me olvide esto último que dijo que yo no sabía que el doctor octavio o en este caso octavio era interés amoroso de tía may eso sí lo desconocía por completo y me llamó la atención que en las películas nunca vamos a ver eso por el tema de que la tía may siempre muere y nunca llega como a ese ese contacto ahora exacto y el tema sí sí el tema también pero nada más porque en las películas de tom holland y se ha hablado mucho pero yo yo sé que yo mezclo mucho estamos hablando de los cómics pero también de el tema de las películas y el cine porque lo que a lo que vamos pero en las películas de tom holland no se ha visto mucho este no se ha visto el doctor octopus del universo de spider-man verá que muchos ha hablado de que ya si veremos el doctor octavio del universo de spider-man y electro del universo de spider-man y todo ahora ni demás pero hasta el momento pero lo hemos visto y ya tía may pues ya ya murió bien fallecida verdad sí exactamente bueno y es un rumbo que toman las películas completamente diferente al cómic pero también hay que hacer la salvedad que tía may ha muerto regularmente en los cómics verdad digamos hay ciertos reinicios que hacen que tía may vuelva a vivir pero por ejemplo a nivel general y creo que a inicios de los dos miles tía may al final se termina casando con el doctor octavius ahora y ahí en la serie actual o regular ya por ejemplo el penúltimo número que salió el 83 si no me equivoco ya viene en la portada digamos algo así como la pareja más ardiente de los cómics entonces por ejemplo viene ya en la portada el el doctor octopus con con tía may verdad entonces ahí siempre ha habido ese ese interés romántico y que aquí se ve de buenas vamos a ver como primeros indicios tanto es así que por ejemplo bueno otto octavius el doctor octopus lo que hace es secuestrar a tía may sin darse cuenta digamos todavía la la identidad secreta de spiderman porque apenas estamos empezando apenas es la creación y el desarrollo del superhéroe pero como pero al 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 capturar al interés romántico de spiderman que en ese momento todavía no era ni siquiera Gwen Stacy ni Mary Jane Watson sino otra persona digamos no me acuerdo ahora el nombre es betty 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 betts creo si no me equivoco ahí después me corregirán si si me equivoco justamente y convenientemente betty betts y tía may estaban juntas en un mismo lugar y ahí es donde otro el doctor octopus de ahí en lugar de secuestrar al a betty lo que hace es secuestrar a tía may y a betty se lo lleva a la mansión de se lo lleva a la mansión del doctor otto octavius y lo que pasa es que tía may no ha captado que está secuestrada sino que más bien lo que dice es que que es un hombre muy amable y muy vamos a ver muy que es muy buen anfitrión verdad que digamos las está chineando mucho verdad que les da comida y demás en una habitación y todo lo demás pero pero sigamos tía may no ha captado que está en un en una situación de peligro todavía no entonces digamos ahí es eso es buenísimo yo sí es cierto que yo nunca me pasó por la cabeza de que fuera de que toman ahí este es interés romántico este pero está está buenísimo y quién sabe se lo veremos en en alguna película está muy difícil en esto bueno ahora con esto multiverso de todo puede pasar así que que puede suceder y también me llama la atención evidentemente que lo hemos visto incluso también en los videojuegos este videojuego último que salió para para play 4 y bueno más morales pero el anterior aparece en los seis siniestros en este caso ya vamos a ir más allá porque es liderado por otras personas que no aparece en lo perdón en lo que nos han mencionado pero ya eso vamos a ir lo que sí quiero decir es que lo mismo que usted dijo ellos tienen y como esa lucha de egos verdad en donde sí traemos juntos pero a fin de cuentas son villanos que de quieren gobernar por sí solos verdad quieren ser los jefes máximos y siempre siempre está esa pelea de que como usted lo dijo de que ok traemos juntos pero yo quiero vencerlo yo quiero ser el que lo venza a spiderman sí y me llama la atención de que es un equipo bien disparejo pero pero han ganado su fama y por lo tanto son los seis siniestros verdad exactamente de hecho aquí hay que hacer la salvedad también en lo que decías vos y creo que también puede entrar ahí la duda verdad después porque vos decías que en el juego no es el mismo líder verdad que hay que decir que es un grupo que casi siempre suele suele juntarse en un periodo corto de tiempo digamos este fue sólo un número y habrá colecciones que tengan pocos números un arco argumental que tenga pocos números eso se juntan únicamente para tener o lograr alcanzar el objetivo común que es de ellos que es derrotar spider-man pero si digamos el grupo a ir evolucionando y va a ir van a ir entrando y van a ir saliendo villanos en constancia verdad tanto es así que por ejemplo en algún momento de la línea temporal va a cambiar de líder o algún otro va algún otro villano va a salir y va a ser reemplazado por algún otro entonces para para quedar claros verdad porque ya vamos a ir avanzando son seis y siempre son seis pero a nivel individual son muchos a nivel individual son muchos casi siempre son seis de hecho ahí también tengo que hacer la aclaración de que hay derivados vamos a ver empiezan con los seis siniestros pero va a llegar un momento en que van a ser siete siniestros va a haber el momento que van a ser doce siniestros y en la última en la en los últimos números de las series regulares de spider-man se llegaron a llamar los seis salvajes o de savage six pero también hay que hacer esa esa aclaración pero si digamos de los seis siniestros llega y se ramifican en en otros en otros en otros grupos que al final vienen vienen buscando el mismo el mismo objetivo muy bueno a nivel general o si general se conoce mucho el tema de de seis siniestros como tal pero muy bueno eso de que son doce siniestros y en ese caso de los seis salvajes también que o los siete siniestros también que aumenta por aquí este yo muy buenas informaciones a eso siento que yo no lo lo sabía buenísimo bueno si quiere vamos continuando en este primer esta primera presión verdad hay que vamos a ver hay que mencionar y creo que si es importante que uno de los padres de spider-man es quien escribe y dibuja el guión que es estipico que para mí personalmente es realmente el creador de espalino aunque aunque mucha gente aunque mucha gente a veces están y para mí para mí para mí es estipico y yo les recomiendo también por cierto un documental de la bbc de londres sobre la historia de ditko y donde el periodista tiene una entrevista con stan lee y ahí vemos a stan lee eh tragando tragando gruesito cuando le preguntan si si fue él o fue es que es muy interesante de verdad que un día tenemos que sacar porque es tiene que ver con los cómics hablar un poco de después de steve ditko oye también stan lee porque de hecho yo soy una de las personas usted que está súper metido en los cómics verdad yo soy una de las personas que uno admira y creo que que ustedes también lo admiran los muy conocedores pero los que más profundizan pues es diferente la admiración hasta lee por 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 su legado verdad este por quien fue y muchos le atribuimos a stan lee el haber creado spider-man ver a toda la historia que le iba a poner que se iba a llamar el hombre el hombre como era que se llamaba que se iba a llamar a spider-man antes de de hombre araña y va a ser el hombre mosca de hecho exactamente el hombre mosca y que el flyman ajá y después lo cambiaron y todo esto y siempre ha sido pues el 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 protegido o el personaje favorito a menos de eso se ha conocido este stan lee pero a spider-man en este caso pero ya se lo atribuimos y ahora que usted habla de esto me llama la atención porque hay mucha gente que me habla muy mal de stan lee a niveles a términos generales me hablan súper mal y me dice mae si usted conociera realmente quién fue stan lee bla 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 y yo ah bueno aquí hay mucha tela que contar así vamos a ver a stan lee yo en uno no le puede quitar todo lo que hizo ahora porque stan lee prácticamente y si es el papá de marvel pero no se le puede quitar digamos a jack kirby su parte en la creación de el universo de marvel y a steve did co como parte de la creación del del universo marvel pero pero tampoco digamos hay que ponerle más de la cuenta stan lee de lo que realmente de lo que realmente es bueno ahí lo hablaremos en un futuro para no desviarnos pero es un tema interesantísimo y yo creo que como stan lee como a veces es la cara de los cómics entonces mucha gente que está fuera de los cómics a stan lee pero ustedes que están más metidos pues tienen mucha información no y es que también tenemos que ver que stan lee creó toda una narrativa de cómo nació el personaje si vos ves en las convenciones o en las entrevistas a lo largo del tiempo él va agregando elementos dentro de la historia de cómo nace spider-man para hacerlo más emocionante todavía o sea él es un genio y un maestro a la hora de narrar y contar historias o crear historias perdón pero pero sí digamos hay que tener en cuenta que es parte del papel que él está jugando como cara de de marvel comics de hecho él es una de las partes que él él se tiene que vender o mercadear para poder mercadear a la compañía saludo medio especial para eduardo que está por ahí a costa rica con mi club también a los muchos de costa rica con mi club del cual del grupo que saluda por supuesto siguen a la gente de costa rica con mi club aquí abajo a ver para información la gente que no sabe en ese momento en instagram evidentemente estamos en vivo por eso lo están viendo pero lo estoy grabando automáticamente o este directamente para lanzarlo luego también en youtube en spotify plataformas digitales facebook y demás para que esto pues llegue a mucha más gente la gente que nos escucha que nos ve en youtube y nos escucha en spotify le digo lo mismo esto se hace en vivo ok cuando se hacen los envíos michael ahí lo informamos en mis redes sociales y también en redes sociales de giro y lo hacemos en vivo en instagram pero lo grabamos para luego lanzarlo a otras plataformas entonces por eso es que saludo a la gente porque hay gente que también lo está viendo en youtube o lo escucha en spotify pero como saluda si no está en vivo bueno es por esa razón ahora sí saludos para el bardo don para christopher para insanity para alonso para dj porras para marlon ramos de gamer show cr puesto por supuesto costa rica como el club a bueno lo que iba a decir aquí abajo en descripción está las redes sociales de giro y también las redes sociales de costa rica come club que también tienen un podcast muy bueno pueden seguirlos en instagram y en youtube como costa rica come club también facebook incluso tick tock también los para pamoro 05 y steven villarreal 5477 que está por ahí conectados así continuamos sigamos avanzando con esa historia de los seis siniestros que es muy muy interesante y que yo creo que ya ya iré al tema del cine porque creo que como que no fue el tema de los seis siniestros pero se habló muchísimo pero bueno continuemos yo o sea al final todo mundo especulaba que iban a salir los seis siniestros pero bueno continuando la siguiente aparición que van a tener los seis siniestros va a ser en el arco argumental en el arco narrativo del retorno de los seis siniestros tiene un total de seis números y fue publicado en 1990 eso que quiere decir que tuvimos que esperar 26 años desde la primera aparición para que volvieran a aparecer aquí como estábamos diciendo hay una constante entrada y salida de personajes aquí en dentro de la línea temporal de marvel el cazador craving en algún momento de esos 26 años se suicidó verdad entonces quien entra es el hobgoblin o en español lo conocemos como el duende es el el que tiene un traje de duende pero que no es el no no es verde sino que es un duende más o menos como amarillento café que ese es el el héroe que va a entrar ahí verdad y dentro de igual dentro de la misma línea temporal acá y vemos que sadman se va a reformar que quiere decir que va a dejar de ser un villano hay algún algún momento dentro de estos seis números que sandman ve cuál es el problema vamos a ver un problema dentro del plan de el doctor octopus que sigue siendo el líder del grupo y se reforma más bien una fuerza es con spiderman para poder vencer a el doctor de bueno los seis siniestros en este caso entonces más o menos aquí es lo más relevante ahora digamos ah bueno lo que hablamos del hobgoblin de que sadman se se pasa para el lado de los buenos por decirlo así y lo otro es que aparte de vencer a spiderman hay otro otra otro plan ahí oculto que tiene doctor octopus que es la dominación mundial ya más abricioso en este caso ya 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 digamos el plan es empieza a subir de escalas después de este arco pasarán dos años eso quiere decir mil novecientos noventa y dos vendrá lo que es la venganza de los seis siniestros aquí empezando el número por ejemplo vemos un atentado hacia una familia en la familia es una familia mafiosos y eran quienes protegían o cuidaban a salman esto hace que salman se enoje verdad por este atentado y se da cuenta que quien hace el atentado es el doctor octopus del mismo modo que en el en el arco anterior el plan del doctor octopus en este caso es igual la dominación mundial tanto es así que roba tecnología de decir de un departamento de chile que está ubicado en el subterráneo la parte subterránea de la ciudad de nueva york para viajar entre dimensiones y poder robar armamento o alta tecnología que le permita ayudar a digamos a la dominación mundial aquí también aparece otro personaje nuevo aparte porque salman no va no va a participar dentro del grupo de los seis siniestros sino que va a aparecer un monstruo de la tierra salvaje del universo de marvel que es gogh y gogh va a ser el el sexto miembro de los de los seis siniestros y aquí aquí ya empezamos a ver que spider-man a la hora de combatir la de los seis siniestros va a necesitar ayuda aquí llega y van a tener la aparición personajes como un octámbulo o el ghost rider por ejemplo y para la batalla final los cuatro fantásticos y holk van a ayudar a vencer a los a los seis siniestros ya que obtuvieron lo que fue la la tecnología y el armamento futurista de la de las otras dimensiones y ya eran villanos muy 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 complejos para un héroe callejero como como lo es spider-man después de esto y ya aquí es donde empiezan decisiones editoriales que bueno de ahí uno se queda como asustado ahora como que es como que no exactamente vienen dos números aparte por decirlo así fuera de colección que se llaman spider-man funeral for an octopus o en el español más sencillo es spider-man funeral para un para un pulpo pero todos sabemos que el pulpo es el doctor octopus son dos números están publicados en 1995 y aquí lo que nos hablan es sobre la muerte del doctor octopus y el misterio de quien fue el asesino de octopus en este caso se van a reunir únicamente cuatro villanos que son el hobgoblin electro misterio y buitre esos cuatro villanos se unen y quien va a fungir prácticamente como el líder es electro porque se juntan porque saben qué el doctor octopus con todas las investigaciones que hizo con todas las patentes que tenía y aparte de todos los crímenes que había cometido era un hombre millonario entonces lo que andaban buscando era el dinero las instalaciones que es una mansión ubicada en nueva york y la tecnología del doctor octopus esto para que para descubrir primero quién es el asesino de del doctor octopus y después para igual tratar de vencer a spider-man y continuar con el plan o el legado que tenía el doctor octopus aquí es importante que ya a partir de esta época es donde viene lo que son los clones o el clon de spider-man la verdad que sería la araña escarlata o escarles de spider scarlet entonces aquí ya vamos a ver no sólo a peter parker sino que también vamos a ver a al al clon de peter parker porque mencionó este porque está este estos dos números van a ser el preámbulo de un evento que se va a llamar mark of game que ese evento sale también para 1995 y abarca todas las colecciones que en ese momento habían referentes al hombre araña pero igual se encuentra dentro de una famosa saga de spider-man que se llama la saga del clon por eso les mencionaba anteriormente el clon de spider-man y la marca of game quiere decir que hay un villano que está matando a los diferentes villanos de spider-man dentro de los cuales estaba bueno el doctor octopus el grimo hunter que es el hijo de crimen el cazador y tenemos que decir que quien nos está matando es alguien llamado king que es un clon defectuoso del hombre araña que pasa acá que el hobgoblin se da cuenta de esto y se daba cuenta de que como estaba matando a varios de los villanos era sólo cuestión de tiempo para que llegara hasta el hobgoblin o cualquiera de ellos entonces él reúne a siete villanos por eso te dije bueno a seis villanos más aparte de él por eso te decía yo que va a aparecer un grupo de los siete siniestros para que hobgoblin va a fungir en este caso como el líder y va a estar misterio buitre electro virul ella aparece el choker y va a aparecer escorpio que ya es uno de los villanos como más conocidos de spider-man esto con que fin para esto es para poder localizar a lo que era kane y matarlo primero antes de que lo maten a ellos pero esto no se logra porque spider-man peter parker interviene y salva y salva kane digamos con esto con esto se me llama muchísimo la atención verdad porque uno sabe un poco los temas de los villanos de diferentes personajes en este caso spider-man pero con esto el número de villanos de spider-man es es muchísimo verdad o sea demasiados villanos tiene el pobre adolescente que va a la escuela del colegio y ya sabes increíble el número de villanos y muy importantes porque electro usted me habla de electro me habla de salma me habla de doctor octopus misterio son muy conocidos son muy populares y todos villanos de spider-man exactamente sí sí digamos spider-man es vamos a ver es una serie bastante compleja como tal una serie regular bastante compleja y tiene más de 60 años y es bastante complicado digamos poder entrar en algún momento spider-man tendrá sus huequitos como para un nuevo lector poder entrar pero digamos a nivel general muy complejo ya que ya estamos metiendo dentro de la conversación elementos como el clon de spider-man que el clon de defectuosos de spider-man villanos que vienen de tierras de una tierra salvaje piensa en el mundo perdido una jungla que tiene está dinosaurios estamos hablando de personajes que se van extrayendo desde entonces digamos spider-man en cierto punto es un poquito complejo pero ahí hay más o menos hay algunos puntos en los que si se pueden entrar vamos a ver ya hemos hablado que tiene de líderes como el doctor octopus como electro como el hobgoblin y tenemos que mencionar que también sadman fue líder del grupo ahora como tal ya deja de estar reformado digamos te acordás que estábamos hablando de que él en dos arcos anteriores él estaba más bien luchando en contra de octopos tiene como una epifanía del hombre si exactamente ella deja deja esa epifanía o ese o esa o esa moral y vuelve nuevamente al lado de los villanos y en este caso lidera el grupo para vencer al doctor octopus octopus después de que vimos que en la línea temporal lo habían matado que king lo había matado lo revive la editorial lo revive y adoptado y se habían juntado con un senador de los eeuu para llevar a cabo de sus planes pero salman reúne al equipo de los seis siniestros para tratar de vencerlo dentro del equipo estaba sadman el craven que va a ser el hijo del cazador craven electro buitre misterio y en este caso ya empieza a aparecer venom como miembro del grupo de los siniestros exactamente por eso te digo que tiene una entrada y salida de villanos y constante pero ven o ven o ven o ven o ven o es increíble o sea yo quisiera ver eso en el cine o sea por parte yo creo que no lo vamos a ver creo yo que no pero pero buenísimo saber que ven o fue parte de los de los de los en este caso eran siete siniestros ahora en seis en este caso cuando lideró el grupo sadman eran seis siniestros sí exactamente eran seis siniestros no creo que lo vayamos a ver en el cine porque editorialmente marvel lo que está haciendo es que ven o se está convirtiendo en un antihéroe las películas que viene tom hardy lo estamos viendo como un antihéroe lucha lucha contra los villanos entonces no creo no creo que lo vayamos a ver como un villano sino más bien tal vez tal vez tal vez como un aliado de spider-man en futuras películas porque se ya se empieza a ver digamos después de que vimos la escena post créditos de la segunda película de ven o que hay ciertos matices y aparte en la primera ya había mencionado algo ven o conversando con con eddie brock sobre algún personaje arácnido por ahí ahora entonces yo lo veo más por el lado de que vaya a aparecer como un posible aliado no de compita de choco manita con manita ni high five ni puñitos pero pero si tal vez alguna colaboración para vencer a algún villano o enemigo en común hay una historia que pueden encontrarse interesantes exactamente el siguiente cómic del que les voy a hablar es una línea de una colección que se hizo a inicios de los dos miles marvel quiso tirar un sello un poquito más adulto con o más oscuro digamos con temáticas un poquito más oscuras y que se llamaba el marvel night que es bastante recomendable recomiendo casi siempre el punisher y dar débil y recomiendo spider-man de esta de este de este sello de marvel nights de hecho por acá les puedo mostrar aquí tengo el el marvel el marvel nights para lo que les voy a mencionar es los 12 primeros números de la colección mostrarlo bien a la cámara a las dos cámaras a las dos cámaras perfecto y por acá más para llamamos para allá más para acá ahí está bien ahí está bien que es tapadura y todo este es tapadura es edición edición recopilatoria y si no está así yo como soy lector netflix yo casi siempre tengo lector ediciones o sea que te lees vamos a ver el que ve netflix se tira toda la serie en una sentada yo 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 lo que busco es tirarme la la serie o la colección en una sola sí sí ya la tengo recopilada y no tengo que digamos no tengo pérdida de bueno y qué número sigue después de este no no ya la tengo recopilada yo primero al último y listo ahora pero bueno esto este ese cómic que les acabo enseñar es bueno se llama entre los muertos en español y recopila los 12 primeros números de lo que fue la colección de marvel night spider-man esos 12 constaba de un total de 22 esos 12 primeros números lo que nos va a narrar es la historia de los 12 siniestros te acuerdas que habíamos hablado de que habían variantes en este caso una de las variantes es los 12 siniestros todos juntos contra spider-man todos juntos contra spider-man lo que vamos a ver aquí son tres arcos argumentales muy bien definidos en estos 12 números obviamente cada arco argumental tendrá un total de cuatro números qué pasa acá de hecho empieza muy 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 emocionante el cómic una lucha entre el duende verde y spider-man y terminando con la captura del duende verde y aquí qué pasa que secuestran a la tía me después de esos eventos secuestran a la tía me aquí es importante indicar qué es spider-man está casado vive junto a mary jane y deciden traerse al centro de manhattan a la tía me dejar que abandone la casa donde toda la vida ha vivido y que se vaya alquilar un apartamento con con peter parker y mary jane que pasa que a partir de ese momento a la tía me la secuestran no se sabe a quien secuestran entonces vemos que el primer arco argumental es viendo a spider-man tratando de resolver el misterio de quién fue el que el que secuestró a la tía me entonces vemos la aparición de los avengers vemos que spider-man va a la mansión de los x-men o sea vemos una serie de personajes de la casa de marvel que están interactuando dentro del cómic tanto es así que por ejemplo y lo vimos en la portada felicia hardy alia la gata negra aparece y le ayuda a spider-man a buscarla porque se llama entre los muertos primero por el final no les voy a contar el final porque creo que llena más poder leer el final porque la resolución de todo el misterio es muy buena y porque a lo largo de toda la historia spider-man se está arrepintiendo de ser spider-man y de ver cómo ha puesto en peligro a un montón de sus seres queridos siendo el último y la gota que derrama el vaso en la tía me entonces vemos los recuerdos que él tiene el tío ven vemos que recuerda la muerte de wayne stacy vemos por cierto spoiler de 30 y pico de años pero no importa entonces vemos vemos que él está digamos en ese arrepentimiento y en ese análisis en retrospectiva de todo lo que ha hecho y de todas y que en cada una de las misiones que él ha hecho para salvar al mundo para salvar a la ciudad de nueva york siempre han habido impactos o personas afectadas buenísimo entonces de hecho me llama la atención de que spoiler pero aunque no es spoiler pero bueno aunque sí pero ya no y poco lo que vimos en la película donde él siente como ese ese se siente mal por que todo mundo sepa y puso en peligro medio mundo que él se diera en cuenta que él es el hombre araña sigamos y como lo tocaron en la película digamos en la escena post créditos de la película anterior para mí fue fue muy mal tratado en la 2 en la 2 en la primera escena post créditos para mí fue muy mal muy mal tocado digamos como se desenmascara spider-man viendo digamos todo el conflicto que tuvo a nivel de cómics en el evento civil war porque civil war digamos en los cómics es un poco diferente al civil war de las películas aquí es por la ley de registro de los superhéroes entonces todos los superhéroes enmascarados o no tenían que identificarse ante el gobierno de los eeuu entonces era toda esa disyuntiva que tenía peter parker de que y si me desenmascaro todos mis seres queridos van a correr riesgo de que verá y de que sean afectados o que tomen represalias contra ellos con tal de digamos hacerme daño a mí verdad cosa que también se toca acá porque porque quien secuestra la tía may sabe que es spider-man entonces él también mira eso retrospectiva y dice bueno pero quién es el único que es el que sabe quién de mis enemigos sabe que soy el hombre araña pues el que sabe que es el hombre araña es el duende verde lo hemos visto en series de televisión en las películas en los cómics también pasa exactamente igual el duende verde se da cuenta que peter parker es spider-man pero tiene él vamos a ver osborn toma tiene un pacto de caballeros con peter parker de que él no lo va a decir supuestamente pero ya peter parker recibe llamadas y demás de que si tienen captura a la tía may y para que sea liberada él tiene que ayudar al escape o a la fuga de del duende verde de la cárcel en donde están donde él lo capturó verdad fue demasiado bueno ese cómic sí después vamos a ver que dentro de toda la guerrería de villanos que que hay ahí están venom va a aparecer venom como como villano va a parecer boomerang va a aparecer hidromán el personaje que se convierte en agua que lo vimos en la serie de los 90 el buitre thompson hammerhead el lagarto sandman el cabaleón electro y choker esos son los villanos que van a aparecer esos son los dos esos son los 12 villanos los 12 siniestros perdón sí que pasa volvemos a ver acá también digamos que en una de las pérdidas quienes van a ayudar a spiderman el gata negra va a llegar parte de los x-men y los avengers ahora porque ya tiene si se ha fortalecido ya hay por ahí sí como te decía yo aquí llegué que vamos a empezar a ver que más héroes iban a intervenir en la lucha contra el la agrupación de los 6 7 o 12 siniestros bueno aquí ya lo vemos y van a aparecer todas estas personas o todos estos personajes porque en los primeros arcos vimos que spiderman fue a cada uno de estos lugares para descubrir dónde dónde se encontraba mary jane igual el final del cómic me parece muy bueno porque si spiderman carga a todos sus muertos históricamente spiderman tiene que recargar con el remordimiento de todas las personas que ha dañado o que se han muerto porque eso es una de las es una de las partes importantes que definen a peter parger como personaje pero también un personaje o dos mary jane y otro personaje le dicen ok si has afectado a tanta gente se te ha muerto tantos seres queridos pero si no hubieras intervenido cuánta gente se hubiera visto afectada cuánta gente hubiera muerto entonces vale más la pena todas las personas que han sido beneficiadas o han sido salvadas por spiderman que el precio que ha obtenido que pagar por todas las muertes para mí es un cómic muy bueno es un cómic el cual una persona que no ha leído nada de spiderman puede entrar y leerlo no se va a perder mucho digamos una persona con suficiente conocimiento general de que peter parker es spiderman que el villano es el duende verde verde y demás se la juega bastante bien con este cómic entonces al menos a nivel personal yo digo este es un punto de entrada para para cualquier persona que quiere empezar a leer spiderman el de marvel nights en este caso el de marvel nights y el que se llama entre los muertos de hecho te puedes leer los 22 números que componen la serie pero los 12 primeros son los donde aparecen los 12 números realmente es poco verdad es corta es es bastante corta digamos y 22 números son dos años de publicación más o menos es bastante bastante cortita y si se lee de hecho yo esta me la leí en dos en dos días en dos noches bueno es que usted que que se tira así como dice usted como netflix verdad bueno aunque yo tengo que me cuesta mucho ver la serie seguida porque el sueño me gana muchas veces y aparte solamente las noches pero si si le entiendo y bueno una persona que le guste leer principalmente los cómics en este caso y le interesa la historia creo que también en un cuarto tiempo se va a leer esa historia que suena muy muy bien realmente si luego de esto van a aparecer los seis siniestros en el evento de civil war porque en el civil war a nivel de cómics apareció apareció todo el mundo aparecieron y los x-men aparecieron los avengers apareció tor el único que no parecía era holk pero era porque holk en ese momento tenía su propio evento que se llamaba planeta holk obviamente y el el grupo o el bando de superhéroes que tuviera holk que prácticamente ganaba pero pero digamos vemos que los cuatro fantásticos se van a separar en dos y dos en cada uno de los grupos spider-man se va a ir al lado de iron man volver instalar al lado de capitán américa por ejemplo y también van a aparecer la galería de villanos en general de toda la casa marco pero y se van a unir los seis siniestros que pasa acá que no es spider-man quien combate a los seis siniestros sino que va a ser el capitán américa y los secretas vengers los secretas vengers son los avengers más callejeros digamos más puestos en tierra por eso así que son el capitán américa viuda negra joca y eso es prácticamente y lo que es nick fury y el agente carter hay una parecida a los héroes goz 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 no hay de no hora o sí el rey ter va a parecer no sé si no estoy totalmente equivocado él no va a parecer porque está más para el evento de de la serie de hulk ya ya de hecho va a haber una lucha entre hulky y los raider en ese en ese si es que le pregunto porque si he escuchado sobre sigue siguen avengers mucho y he escuchado eso y sobre un evento muy grande también que fue como el reinicio donde están esos tipos esos superhéroes esos vengadores diferentes pero he escuchado tantas historias que se mezclaron por eso la pregunta pero de hecho te lo cuento acá digamos ghost raider fue un un avenger entonces digamos que no 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 anda tan no anda tan perdido el perdido el asunto digamos aquí los miembros de este grupo en lo que fue civil war eran el doctor octopus lagarto buitre el grimm reaper trapster y choker ves que hay personajes más de segundo plano de spider-man que casi uno nunca ha escuchado digamos lo que es trapster y grimm reaper son personajes más como de línea b c o d que que esto de sus paréntesis los 2000 es también marvel realizó un experimento hay un remozado una actualización de orígenes de superhéroes y demás en una línea temporal alternativa que se llamó el universo ultimate no es el 616 que es el universo central de marvel sino que es otro universo donde se ven actualizados un poco los los orígenes de los personajes y del cual el universo cinematográfico marvel agarró muchas cosas digamos por ejemplo el ejemplo más claro es hulk que hulk ya no era ya el su origen no es por la explosión de rayos gamma sino que es por que bruce banner fue contratado por el ejército de los eeuu para que desarrollara una copia del suero del super soldado donde él se le inyectó y salió hulk pero cosa que se ve en la película de edward norton más o menos que tomando en cuenta el hulk fue un error para fin de cuentas así no tuvo que haber salido entonces buscaban que saliera como pregunta le pidieron a él que hiciera como que comete el mismo error en este caso otro hulk o más bien que todo era el suero solamente vamos a ver el ejército de los eeuu el gobierno de los eeuu lo que hace es contrato a bruce banner para que bruce banner desarrolle una copia similar al suero del super soldado para crear un ejército de super soldados que lo que pasa es que sale mal ok después de esto no aprenden de los errores entonces contratan a empresas privadas el gobierno de los eeuu o el ejército de los eeuu para que desarrolle sueros de super soldado una de las empresas es oscorp qué pasa con oscorp que desarrolla el suero y se crea el duende verde esa es una actualización del del origen del duende verde aquí qué pasa es muy similar está esta serie o este evento donde aparecen los seis siniestros en el universo ultimate que se llaman los ultimate six donde van a aparecer el duende dentro dentro de dentro de todos van a aparecer el cazador craven electro el doctor octopus y el duende verde y me falta uno que no me acuerdo ahora porque el sexto siniestro va a ser spider-man en este cómic porque porque pasa algo similar pasa algo similar con el cómic que hablamos anteriormente de entre los muertos ok entiendo entiendo o osborne le dice a peter parker que mary jane que mary jane que tia me está secuestrada entonces que se tiene que unir para desarrollar los planes que ellos tienen que hacer para que pueda liberar a mary jane el idioma tia me para que sepan tia me en este cómic no está secuestrada está en las instalaciones de shield porque está haciendo siendo entrevistada por agentes de shield para saber dónde está donde está spider-man porque osbonos escapó de la cárcel y saben que va a ir detrás de peter parker pero tiene un argumento muy similar a entre los muertos en ese hecho de que spider-man se tiene que juntar colaborar con el escape de osborne o el duende verde y de que viene con la premisa de que tia me está secuestrada después de esto y ya más actual en 2017 aparecen los superior foes spider-man o los villanos superiores de spider-man es un grupo de seis siniestros y no voy a hablar si no voy a hablar mucho de ellos porque ya es muy 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 reciente y no quiero desvelar mucho y el año pasado un evento dentro de la línea o la serie regular d de spider-man para ser específicos en lo que era de julio a septiembre aparece un evento pequeño donde se llama o es donde aparecen los seis siniestros también aquí se llaman los de siniestro war y aquí es donde va a aparecer la variante de los seis siniestros que se llaman los seis salvajes los de zig savage pero aquí aquí no es el doctor octopus tampoco el que está de líder pero si aparece y el líder de los seis salvajes convence al doctor octopus que lo ayude en el desarrollo de sus de sus planes no voy a decir nada más es una lectura muy reciente al menos yo personalmente todavía no lo he leído entonces no puedo no puedo aportar mucho por acá y tampoco me gustaría hacer algún tipo de spoiler digamos de quién es el líder del de este grupo y digamos cuál era el plan eso es de 2017 también este es del 2021 a septiembre del año pasado es súper reciente entonces vemos que los seis siniestros siempre han rondado por ahí a nivel de continuidad de spider-man el único lapso largo de ausencia fue entre el primero número el anual el anual número uno de spider-man y la primera serie que tuvieron que fueron de 26 años de ausencia ahora eso fue lo más muy largo y actualmente todavía los siguen este mencionando que yo creo que muchas veces eso va de la mano pero yo no sé qué piensa usted pero el tema de los cómics con las películas verdad porque si lo vemos en 2017 2021 lo vemos también en el cine creo que bueno aunque no lo vimos verdad pero si hizo como esa esa muestra o se insinuaron creo yo que también muchas veces la editorial va con el tema del cine marvel como tal o nada que ver que por ahí digo yo vamos a volver a traer verdad más actualmente aquí voy a quitarme la muletilla del vamos a ver porque yo creo que ya le he hecho mucho yo también yo también lo uso mucho así que la cuestión es de estado después de la adquisición de de marvel por parte de disney el plan editorial de marvel no sé si ustedes lo han notado van muy de la mano con el universo del cine vamos a ver por ejemplo viuda negra bueno viuda negra es un ejemplo un poco patético pero bueno no importa viuda negra te voy a decir por qué por el retraso que tuvo la película que vida negra anuncia que va a haber película para tal año seis meses antes del estreno de la película sale una serie en cómics de vida negra otro ejemplo el usa y ente se anunció que en falcon y el winter soldier iba a salir el usa y ente que pasa hay una miniserie de cinco números que salieron meses antes sanchi llevaban años de no sacar nada de sanchi anuncian la película y hay una miniserie de cinco números también los eternos meses antes meses antes o puede ser un año más o menos anda así el plan editorial si va a salir una película seis meses antes o un año antes viene saliendo cómics de de los personajes que van a tener esa película los eternos salió la película pues ves en octubre del año antes de que salga la película o sea estamos hablando de un año completo porque la película se estrenó en octubre del año pasado si no me equivoco usted me corrige la cual la de los eternos si fue en octubre noviembre si octubre noviembre ahora octubre del año antes sale el primer número de la nueva serie de los eternos por ejemplo ya anuncia bueno ya van anunciando hace rato pero digamos la semana pasado esta semana salió el segundo tráiler de moon night ahora que se va a estrenar ahora en marzo bueno pues marvel va por el número 6 de la serie nueva de moon night marvel que estamos hablando seis meses antes porque cada número se va se publicó una vez al mes pero digamos más o menos el plan editorial de marvel va seis meses antes ir dándole a usted personajes personajes para que para que si usted como consumidor de las de las películas de series de marvel se puede ir empapando un poquito del cómic o que te llame la atención y mira aquí hay un cómic tomada mira para ir atrayendo también los lectores entonces ese es el plan editorial después podríamos hablar del efecto transmedia que el efecto transmedia se va a ver en más en star wars que en marvel pero en marvel ya se está empezando a dar el efecto transmedia que es que yo tengo las películas pero aparte de las películas yo yo te tiro diferentes productos de consumo multimedia y demás para que te vayas empapando digamos vos puedes seguir únicamente la línea de las películas pero si quieres ampliar en en historia digamos si quieres ampliar en algún personaje alguna historia me puedes consumir libros cómics series de televisión y demás eso se ve un poquito más en star wars que en que marvel pero ahora marvel estamos viendo un poquito más con que apareció khan en loki entonces después de que apareció khan en loki sacan una miniserie de cinco números de khan el conquistador narrándome salió salió ya salió ya son cinco números y me dicen porque khan se llama khan que me parece bastante malo el la resolución pero bueno khan se llama khan y que muchos están hablando que khan viene para para lo que es ant-man y que ya vieron más que todo eso está casi confirmado pero también el diseño de ant-man en el casco de el diseño de khan el conquistador en el en el casco de ant-man y todo el asunto entonces me llama atención como todos y es como el mismo tema de los funcos pero el tema de que los funcos todos los todos los spoilean antes de que salga una película o algo así sale el diseño de x cosa o también se ha hablado de spider-man o doctor strange o algo por el estilo que funko siempre lo lo spoilea antes de que se puede ver incluso el trailer o que se confirme por parte de marvel vamos a ver de hecho yo tengo una experiencia con funko y creo que fue la primera vez que funko hizo esto que tiró los juguetes antes para el infinity world para venger's infinity world había un personaje supuestamente secreto encapuchado que iba a salir pero funko ya me dijo que era cráneo rojo el red skull ya me lo dejo funko fue tanto el nivel de spoileo que hizo para esa película que te acordás que había un funko que venía hulk dentro de la armadura de iron man eso tuvieron que cambiar la película porque era demasiada spoiler se acuerda que en esa película no apareció hulk no apareció aparte de los primeros cinco minutos de película no volvió a aparecer más quiso aparecer esa trama esa trama la tuvieron que cambiar por lo mismo ya ya pero eso es que ya eso es un tema de que quizás desconocemos o bueno quizás se conoce pero el tema de que de uno dice y porque marvel no hace algo porque marvel no demanda porque marvel pero eso ya creo que el funko irá directamente con otra empresa que no se basa en marvel pero no es marvel que se yo hay muchas vamos a ver la empresa de funko no se basa en marvel o no no es no está cobijada dentro del gran monopolio que es disney y aparte que es propaganda para la película y son regalías que van a tener porque funko le tiene que pagar un porcentaje de los de las ventas de los funko es a disney o a marvel en este caso por usar propiedad y yo creo que bueno como último punto nada más únicamente vamos a los seis siniestros no únicamente ha salido en los cómics ya hemos hablado de que los juegos también salen en el de miles morales para ser más preciso bueno en el spider-man 2 bueno en ese sale solamente rhino o vino creo que es el ps4 el primero sale todo sale electro a bueno que hablamos que es el que lideraba era mister negative verdad este estaba electro estaba rino estaba este que más estaba estaba octavio se también estaba no recuerdo los otros como olvidar que misterio estaba también no misterio no misterio en el juego no el que estaba era electro también electro scorpio e negative e octopus rino y falta me falta uno que que salía por ahí pero en el juego de electro solamente rhino o rhino es que yo le digo rhino como se dice rhino o rhino creo que ambos yo como yo como yo como más que ese juego pues aparece en otro grupo que es como los superhumanos o sea son personas como tipo la policía que tienen superpoderes y de hecho la villana es una huila y que tiene como un como un manto como el de que lanza como rayos y demás se me olvida el nombre de ese grupo pero si me lo que recuerda solamente rhino aparecía en el más morales y el otro se apareciéndose siniestros bueno en otro producto que aparece es en la serie animada los 90 te acordás que prácticamente se vio aquí en televisión nacional serie propiedad de fox y salía específicamente en fox kids salían los seis siniestros sí salían los seis siniestros pero en este caso como fox no tenía permiso para usar el nombre siniestros le tuvo que poner los seis insidiosos eso fue idea de españa no me digan nada yo me imagino que sí bueno y el grupo estaba constituido por el doctor octopus por rhino o rhino por choker por misterio por scorpion y por camaleón ok que te acordás que camaleón en la serie era el hermano de electro ok y el jefe y quien había fundado el grupo como tal era el king ping o sea él era el jefe buenísimo entonces digamos para que vean que la agrupación de los seis siniestros como tal ya ha trascendido al mundo de los cómics y ya está en el mundo de los videojuegos y en el mundo de de la televisión buenísimo es buenísimo saber el tema de los seis siniestros que ahora habrá estado en boga y de hecho ganaron mucha fama con esta película de spider-man que bueno repito repetimos no 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 aparecieron los siniestros como tal pero si aparecieron miembros del equipo verdad que en ningún momento en ningún momento se le llaman siniestro ni seis ni nada pero si da esa referencia y es buenísimo conocerlos voy a decir algo yo no no que lo que te voy a decir es que la especulación nació por eso porque empezaban a atar cabos de que mira está confirmado octopus que está confirmado electro que está confirmado lagarto que está confirmado sandman vea que todos los que hemos hablado del grupo original prácticamente está pero la base del grupo del grupo original que era electro oto octavius y sandman digamos esos tres estaban y aparecieron en la película y ahora pero aparecieron lagarto que aunque fue miembro y tuvo participación no ha sido tan constante verdad pero si digamos por ahí creo que anduvo la la especulación de que hubo iba a ser los seis siniestros y demás que al final quedó en eso yo de hecho yo personalmente le decía a la gente que conocía que no se hagan muchas ilusiones eso lo para hacer hype para vender para vender para que esté en boga para que esté en la conversación verdad para generar publicidad muy poco probable que salga si 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 de hecho di no 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 aparecieron pero quizás o uno dice o quizás eh una oportunidad desperdiciada por parte de marvel quizás el tema de de sony marvel no 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 funcó no fue por ahí verdad también lo quisieron porque quizás eso llamaría el tema de que tienen que seguir apareciendo personajes de marvel en películas de sony más es el tema de platas quien sabe todo el ruido que hubo por ahí a como puede ser que lo podamos ver en el universo de tom holand también en un futuro de quien sabe porque ahora hay muchas historias que vienen pronto que muchos están hablando que las películas de tom holand ahora va a ser en la trilogía de la universidad y todo el asunto ya un un espalda más maduro y bueno ya usted sabrá más que yo el tema de si existen cómics referente a a eso pero buenísimo conocer sobre los seis siniestros en este caso saber que no solamente son seis siniestros sino que son siete siniestros doce siniestros o incluso los seis salvajes también este la primera aparición y diferentes cómics que por ahí Gio los los mencionó de hecho si me lo permite Gio la idea mía sería copiar esos estos cómics usted me mandó por acá en este forro que tenemos y este publicarlo ahí en la en el en la descripción para que la gente pueda pues buscarlos y leerlos verdad vamos a ver y de todos los cómics que hemos mencionado aparte de los dos últimos que lo dijimos así como por encimita y la marca de ken prácticamente todos los cómics que hablamos los puede leer alguien que no ha leído nada de cómics o no le no no ha leído nada de spiderman únicamente como les digo yo conociendo que es para el hermano de su personaje cómics que tírate la araña que se trepa en las paredes y que es se llama peter parker es con sólo que usted sepa eso puede agarrar cualquiera de los cómics que acabamos de hablar ahora y leerlo por eso es que yo traje a colación estos cómics por lo mismo porque digamos para gente que no sabe nada de cómics o sabe muy poco de cómics y quiere acercarse a los cómics decimos si quieren acercarse al grupo de los seis siniestros entonces por acá por estos por esta lista de cómics pueden acercarse buenísimo si de hecho es la idea también en estos directos que hacemos que poder mencionarles a ustedes este cómics en donde hablamos de un personaje y en este caso yo pues menciona un poco de los cómics donde puedes leer y aprender y a donde aparecen para pues también que aparte de la teoría también tenemos la práctica en este caso el tema de los cómics digo muchísimas gracias la verdad es que este genial vamos a seguir haciéndolo por facebook yo creo ahí atentos a todo eso porque creo que con facebook es más 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 fácil la interfaz no estar aquí lloviendo para allá pero bueno el punto es que vamos a ver cómo lo acomodamos este segmento se hará como cada 15 21 días claro es que yo y su servidor podamos acomodarnos gio es papá es esposo trabaja y bueno tiene una vida este bien ocupada yo solamente juego pero bueno cuando 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 sea el momento pero si yo agradecerte aquí abajo en descripción a gente que nos ve en sport y lo escucha en spotify que lo ve en youtube aquí abajo en descripción redes sociales de gio y también de costa rica comic club para que los puedan seguir pero yo me agradecido por por tu participación gracias a ustedes a usted por la invitación y gracias a todos los que nos han escuchado nos han visto y a todos los que nos van a escuchar por diferido también un gustazo estar acá como siempre y siempre abierto a que a que cuando quieras hablar de cómics estoy a la orden y volviendo a decirlo lo que dijiste antes y dándole propaganda a costa rica comic club para que se unan a nosotros nos encuentran en todas las redes sociales como costa rica comic club entre compas y cómics el podcast que tenemos tanto en youtube como en spotify que ahí el gamer nos ayuda a montones con el con el podcast entonces también hay que agradecerle a al gamer por eso y no nosotros siempre estamos abiertos a que a que nos contacte cualquier cualquier persona no tengan miedo si no saben nada de cómics o con el solo hecho de querer querer aprender y querer meterse en este en este hobby son más más que recibidos más que bienvenidos con los brazos abiertos porque nosotros dentro de costa rica comic club lo que queremos es esparcir o difundir el gusto por el cómic y el gusto por por este hobby que es estar viendo dibujitos y leyendo bocadillos de diálogo y burbujitas de pensamiento buenísimo buenísimo así que ahí estamos gracias a todos los que nos han visto y escuchado y la gente que ve son diferidos gracias también dejen por ahí su comentario su like sigan a la costa rica comic club sigan a Gio algo más iba a mencionar y se me se me se me fue bueno número uno que me compré pizza te mandé foto y no comí un solo pedazo de pizza en todo el que torta por ahí ahí voy a comérmelo viendo el tenis que estamos en el evento de la australia en el open y yo soy amante del tenis así que me toca la madrugada hoy no dormir y algo más iba a decir y se me fue pero bueno nos vemos gracias nada más para para recordarles eh como dice el gamer verdad eh 15 o 22 días más o menos porque también yo le he dicho al gamer que eh cuando vayamos a tocar un tema me dé un chance digamos para poder releer o leer cosas y para poder traer a ustedes acá digamos ya tenemos eh creo que vos ya lo decías el boom night eso porque yo quiero montarme en la ola del hype entonces para para que todo el mundo esté con 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 bastante emoción y con los dientes bien afilados antes de la serie y el doctor extraño verdad que bueno aparte que es uno de mis personajes favoritos eh más por los conceptos y galerías de villanos porque también este año recuerden que más o menos como en mayo viene la segunda película del doctor extraño entonces también para que eh a todos eh el abrebocas para poder ir a ver la película que para mi gusto promete promete bastante sí 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 de hecho es de las películas que más espero de Marvel de este año viene Thor viene Ant-Man viene Ant-Man viene varias pero la que yo espero no Ant-Man de 2023 pero si viene eh Doctor Strange viene eh Thor este bueno más películas pero si la que más espero es es Doctor Strange más que todo por el el lore por por lo que muestra un poco más oscuro y el multiverso de la locura y aparte que aparece Scarlet Witch así que usted sabe muy guapa y uno muy enamorado de la actriz y todo pero ya vámonos tío porque si no ya me puedo pensar aquí en Elizabeth Olsen y bueno nos vamos gracias por eh a todos nos vamos pura vida Gio gracias y creo que el próximo entonces podría ser Moon Knight sean atentos ahí a redes sociales para que nos puedan ver en vivo y si no pues en diferido pura vida y muchas gracias gracias saludos a todos se cuidan a todos